con el último miembro de la comunidad que va a participar hoy, es don Luis Guillermo. Don Daniel, ¿cómo estás? ¿Cómo le va nuevamente? ¿Cómo estás? No, pues, contento, contento de poderlo saludar nuevamente. Hace un mes más o menos lo saludé, usted es de mi casa, justo ya me tocó estar en casa. Qué bueno, señor, poder estar en casa temprano. Don Daniel, no, pues, muchas cosas, como siempre, esto es una persona con la que se puede hablar de muchos temas, pero tengo en mis manos un libro que capaz lo conozca. Manual de Tolerancia, del doctor Héctor Abadón. No, señor, no lo conozco, me parece muy interesante, lo voy a buscar. Está editado por su hijo, que justamente después de la muerte, en el libro de El olvido que seremos, él, reblujando el cajón, encuentra todos los escritos de su papá. Sí, señor. Y creo que este libro debería traernos a colación justamente, la tolerancia, en este momento de tanta discapacidad política y tantos odios y tantas cosas que al final terminan es cercenando la democracia, ¿no? Porque, pues, toda la historia de nuestro país ha estado marcada justamente por ese odio a la diferencia, ese no entendernos con las palabras y no con las armas. Sí, señor. Sí, señor. Es verdad, yo creo que en medio de todas nuestras limitaciones, en todo caso, algo hemos avanzado y una prueba de que hay esperanza para la tolerancia en Colombia es que el presidente de la República sea hoy Gustavo Petro, que está ahí por la decisión de la mayoría y es una persona que en algún momento se alzó en armas, que después firmó un proceso de paz y que durante 30 años cumplió su palabra siguiendo el proceso de paz hasta llegar a ser presidente de la República. Eso me parece que es una buena prueba de que nuestra democracia, a pesar de todas sus limitaciones, también produce sus frutos. Señor, lo oigo con mucha atención. Bueno, pues, don Daniel, justamente yo quería, pues, un poco recordando a don Héctor, ¿qué pasó con su caso? ¿Qué se supo de su muerte? ¿Quién fue el autor intelectual? ¿Quién fue el autor...? Porque hay tantas muertes que quedan en la impunidad. Estos días también he estado recordando mucho, viendo muchos videos de Jaime Garzón, recordando su entrevista con él, he estado, pues, así, y viendo los skates de Cuaca, el noticero, y queda como esa nostalgia. Yo recuerdo, creo que mi primer recuerdo de indignidad o de como de abatimiento, estando pequeño, fue justamente, estando en Pereira, la plaza de Bolívar llena de gente pidiendo la paz y pidiendo justicia después del asesinato de Jaime. Y yo estaba pequeño, tenía nueve años, y creo que ahora, después de tantos años, creo que fue un sentimiento de desasosiego, y de impotencia, creo que fue lo que sentí en ese momento, ya después haciendo el análisis. Y, bueno, a raíz de todo lo que pasó, ¿no? Pero quería yo como traer a colación estos dos personajes que, en este momento, siempre vale la pena recordar a otros colombianos que también han hecho algo por la paz y la tolerancia de Colombia. Eso quería decirle, preguntarle, pues, eso, si de pronto hay algo. En otra entrevista con otro compatriota, tuve una charla muy amena de música y de libros, y recordé que su autor favorito es Héctor Abad Fascholín, cuál libro lo leí, el olvido que seremos también, para mí es un libro muy importante, lo he leído con mucho cariño varias veces, y cada que lo leo es como un sentimiento entre risa y amargura, un poco como de tristeza también, un poco. Sí, señor. Pues, don Luis Guillermo, el tema de la muerte del doctor Héctor Abad Gómez no está resuelto del todo, pero Diego Fernando Murillo de Jarano, alias don Berna, quien algunas veces ha dicho la verdad y otras no, que es un ex jefe paramilitar y un ex jefe de una banda de sicarios que era la terraza en Medellín, le dijo a la fiscalía en su momento que había oído a Carlos Castaño decir que los asesinatos del doctor Héctor Abad Gómez y del abogado Luis Felipe Vélez fueron ordenados por él. ¿Por qué están, digamos, asociados los dos crímenes? Porque a Héctor Abad lo mataron cuando iba a hacer un discurso en homenaje al recién asesinado abogado Luis Felipe Vélez. Héctor Abad era presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Antioquia y en esa responsabilidad lo reemplazó el abogado Jesús María Valle, un abogado penalista que también fue asesinado un tiempo después, en 1998. O sea, era ocupar el cargo y estar condenado a muerte eran lo mismo. Al doctor Héctor Abad Gómez nunca se le ha acabado de hacer justicia y yo creo que de alguna manera la obra de su hijo Héctor Abad Faciolince ha servido para reivindicar no solamente su muy importante nombre sino su aporte a la defensa de los derechos humanos y su aporte a la defensa de la salud para las personas más necesitadas. el doctor el doctor Abad el perdón don Luis Guillermo está cerrado el micrófono no lo está oyendo yo no sé ah ya ya ahora sí ahora sí está abierto no perdón que lo interrumpa no quería comentar que justamente lo tengo acá quería justamente el prólogo es de Carlos Gaviria sí señor sí señor y la docencia del doctor Héctor Abad Gómez en la Universidad de Antioquia sí señor bueno y digamos que la última la última el último párrafo del prólogo porque pues no lo voy a leer todo pero compartir esta palabra que dice de algún modo su vida testimonio constante de paz y tolerancia y su destino final reproducen la paradoja teórica que tanto lo inquietaba esa dicotomía entre la tolerancia y la intolerancia de tolerar que piensa de alguna manera bastante un pensamiento revista y a los que justamente pensamos de manera diferente siempre en pro de de la paz ¿no? y la tolerancia don Luis Guillermo muchas gracias muchas gracias por compartir ese escrito con nosotros y la tolerancia de la paz y la tolerancia de la paz y la tolerancia de la paz